La guerra y los ejércitos prehispánicos en el área maya. Eduardo A. Tejeda Monroy. El área maya está integrada por los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Chiapas, así como los países de Guatemala, Belice y algunas regiones de Honduras y El Salvador. Así que es necesario considerar a estas naciones dentro de este estudio, ya que muchas de las evidencias ligadas a la beligerancia maya han sido descubiertas en ellas, mapa. Es necesario recalcar que la época prehispánica maya como tal corresponde desde el preclásico medio, 1400 a.C., hasta la conquista española que inició a principios del siglo XVI de nuestra era. Indudablemente las evidencias arqueológicas más fehacientes sobre la existencia de la guerra en una región son las fortificaciones y las más tempranas en el área maya han sido fechadas para el periodo preclásico tardío, 400 a.C. Cien después de Cristo. Como es el caso de la muralla que protegía el grupo oeste del sitio arqueológico de El Mirador, localizado en la misma cuenca de El Mirador, al norte de Guatemala. También en la misma cuenca los asentamientos de Tintal y Xulnal tienen un sistema de fosas que rodean los recintos ceremoniales datados para la misma temporalidad. Más al sur del departamento de Petén, el sitio de Muralla de León se ubica en una meseta fortificada. En Belice, el emplazamiento de cerros presenta una fosa semicircular que resguardaba tanto el centro ceremonial, como áreas habitacionales y algunos campos elevados. Y en Honduras, una fosa limitaba el acceso al grupo principal de los naranjos. Posteriormente para el periodo clásico, 250.000 d.C., hay un incremento notable en la construcción de fortificaciones en los asentamientos. En la región del lago Petex Batún en Guatemala, se han identificado varios sitios arqueológicos con sistemas defensivos conformados por palizadas cimentadas por un rodapié de rocas como en Dos Pilas y Aguateca, mientras que Punta de Chimino está localizado en una península del lago, cuyo único acceso por tierra está limitado por tres fosas paralelas y una albarrada. Cancuen se estableció en una escarpadura del río La Pasión con dos únicos accesos naturales a la vía fluvial, mientras que la entrada por tierra estaba resguardada por una albarrada de baja altura coronada por una palizada, que nunca fue completada. En el Petén guatemalteco se sabe que en Tical existen varios terraplenes al norte y el oriente a las afueras de la ciudad, en Naachtún existe un complejo cívico ceremonial amurallado y en Quinal hay una acrópolis fortificada con palacios y templos. Mientras que en el Petén mexicano, sur de los estados de Campeche y Quintana Roo, el conjunto principal de Oxpemul también es una acrópolis fortificada, al igual que las acrópolis sur y este de Huitzilna. Ambos sitios se ubican en el sur de Campeche. Y en el sur de Quintana Roo se ha notificado la existencia de una muralla en Tzibanché. En la cuenca del río Uzumacinta hay una serie de murallas, que presumiblemente protegían la frontera norte del señorío de Yaxilán, situadas entre las ruinas del Vallal, La Pasadita y el túnel. El asentamiento de El Quinel está dividido por un canal y en su límite noreste se encontraron los hoyos de la palizada que complementaba el sistema defensivo. El zancudero se construyó sobre una loma que está resguardada al poniente por una muralla semicircular, mientras que el costado oriental está limitado por un pantano y el arroyo Yaxilán. Y en Tecolote se encontraron varias albarradas que restringían los pasos naturales al norte del sitio arqueológico. En Flores Magón, Chiapas, se localizaron tres albarradas de baja altura, que tal vez estaban rematadas por una palizada. Y en la mar existe un muro defensivo al sur del asentamiento. En el norte de la península de Yucatán, Usmal, Chichen Itza, Chakchop, Gizonotake, Chunchukmil, Xuencal y Yaxuná poseen murallas de mampostería o albarradas de piedra que defendían los epicentros de las ciudades. Y Kuka, Muna, Akei y Ekbalam están circunscritos por sistemas de murallas dobles. En las tierras altas del sur varios centros urbanos fueron establecidos en las cimas de las montañas e incluso las laderas fueron fortificadas con murallas y terrazas para aumentar la efectividad de su defensa, como Tenán Puente y Tenán Rosario, en Chiapas. Y ya para el periodo posclásico, mil siglo XVI después de Cristo, Kumarkaj, Saculeu, Ixinche, Rabinal, Río Blanco, Chutix-Tiox, Chutinamit, entre otras más fueron construidas de la misma manera. Para la región de los lagos del Petén, el sitio de Sacpetén ostenta un sistema de foso y muro que restringía la entrada por tierra. A la orilla del lago Peténitzá se encuentra Nictúnchich, que tiene tres murallas paralelas que defendían el acceso a la península de la ciudad. En el lago Yashá, la isla de Topoxte está fortificada, al igual que la isla de la Cantún en el lago Miramar en Chiapas. En el agua Catal, ubicado en la laguna de Terminos, Campeche, se reportó que un terraplén encierra el grupo principal de edificaciones. La urbe de Mayapán en Yucatán está completamente rodeada por una muralla de mampostería con siete accesos y una muralla interior delimita el centro cívico ceremonial. En Turún, localizado en la costa del Caribe Mexicano, tiene un sistema defensivo similar al de Mayapán, que protegía el centro cívico ceremonial con una muralla exterior de planta cuadrangular, cinco accesos custodiados por un paso de ronda con su parapeto y en cada esquina hay una torre de vigilancia. El flanco oriente del sitio está guarecido por un acantilado que da directo al mar y un muro interior encierra el recinto del castillo y sus edificios aledaños. Y los sitios costeros de Xamaná, Xelá, Punta Piedras, Escarete y Xpatún están protegidos por murallas de mampostería o masivas albarradas. Ha sucedido que algunas obras de infraestructura han sido confundidas con elementos defensivos. Desde los años setentas del siglo pasado, Becán en el estado de Campeche ha sido considerado como un sitio fortificado, porque el centro cívico ceremonial está circunscrito por completo por un foso seco con siete puentes de acceso. Sin embargo, en fechas más recientes se propone que la función de esta zanja no era defender el asentamiento, sino que era para drenar el agua superficial del recinto hacia el exterior. Un caso similar es el grupo arquitectónico denominado La Fortaleza en el Sitio Arqueológico de Xna, Campeche, el cual es una obra de infraestructura hidráulica y de carácter ceremonial. En la península de Yucatán ha sucedido que las albarradas de piedra han sido identificadas equivocadamente como estructuras de carácter defensivo, como en la Victoria, Quintana Roo, y Chunchukmil, Yucatán. Cuya función primordial era delimitar solares, campos agrícolas o unidades habitacionales. E incluso el gran montículo de la Culebra de Caminaljuyú, Guatemala fue considerado como un terraplén defensivo, pero más bien funcionaba como una obra destinada para la captación y retención de agua pluvial. Por otro lado, también hay monumentos ligados a la beligerancia, siendo los más tempranos aquellos datados para el preclásico tardío, 400 a.C. 100 d.C., como la Estela 89 de Izapa, localizado en la región del Soconusco en Chiapas, que muestra un individuo atado de manos y pies, el cual se presume es un cautivo de guerra. Y el Monumento 65 de Caminaljuyú, figura 1, en las tierras altas de Guatemala, representa a tres señores sentados en su respectivo trono, flanqueados por dos personajes maniatados y arrodillados ante ellos, quienes también son considerados como prisioneros de guerra. Durante el periodo clásico, 250.000 d.C., era muy común que en los monumentos mayas, estelas, altares y dinteles, se caracterizara a los gobernantes pisando a un sujeto desnudo y amarrado, o también que uno o más individuos desnudos o semidesnudos atados aparezcan postrados ante el jerarcas, y en varias ocasiones el texto jeroglífico hace referencia que los personajes fueron capturados en combate, su nombre, títulos nobiliarios y procedencia. De las inscripciones de los monumentos, se han descifrado hasta el momento algunos jeroglíficos relativos a la beligerancia. Uno de los más comunes es el de Chukaj, que significa él fue capturado figura 2A. También aparece a menudo el de Chakaj como él fue abatido por hacha, que claramente es una expresión de la derrota de un individuo a manos de otro, figura 2B. La expresión jubu y utokupakal que literalmente es el pedernal y el escudo se abatieron figura 2C, alude metafóricamente a la derrota de las fuerzas armadas de alguien. Otros jeroglíficos son el de guardián de figura 2D, y el de los cautivos figura 2C, que aparecen incorporados a las cláusulas nominales de los gobernantes y que registran respectivamente el nombre de su prisionero más prestigiado y el número de hombres obtenidos en combate. Estos últimos aparecen más frecuentemente en las inscripciones de las Tierras Bajas Occidentales, Mateus, 2000. 130-131. El jeroglífico de Estrella Caracol se ha interpretado como Guerra Estrella figura 2F, y hace referencia a un acto de beligerancia no muy bien definido por los epigrafistas que puede denotar conquista, derrota, destrucción o un conflicto ritualizado. Este evento en un principio estaba vinculado a la aparición de Venus en el firmamento, el cual anuncia desgracias y la guerra misma, según las profecías de los libros de Chilambalán. Sin embargo, se ha demostrado por medio de programas computacionales que las fechas de los encuentros armados no coinciden con la aparición de este planeta, por lo que llevó a pensar a David Stuart que más bien este glifo se refiere a una lluvia de meteoros porque la imagen del cartucho es una estrella que llueve, lo que conllevaría a la alegoría de caer, hundirse o descender como referencia a la caída de una entidad política. Últimamente se han interpretado algunos cargos militares como el Yajauca Vasallo del Fuego, que fue uno de los más importantes y se encuentra en las inscripciones de Palenque, Comalcalco y Chichen Itzá. Otros de relevancia son el Yajauté Señor de la Lanza, el Baate Primera Lanza, el Baapacal Primer Escudo y el Baatoc Primer Pedernal. Por medio de la epigrafía se pueden dilucidar las relaciones políticas entre las diversas entidades mayas, las cuales podían ser amistosas, derivadas de la alianza política o matrimonial, o producto del vasallaje. También antagónicas como fueron los casos de los conflictos entre Tikal y Kalakmul y sus respectivos aliados o las continuas guerras entre Yashilan y Piedras Negras. Por medio de la arqueología se han podido identificar algunos contextos lados a la beligerancia. Una de las evidencias más tempranas son las de Black Man Eddy, Belice, fechadas para el preclásico medio, 1400 a.C., más en específico alrededor del 650 a.C., donde algunas subestructuras del centro cívico ceremonial muestran destrucción y quema masiva. Contextos similares se han encontrado en cerros y en Colá, también en Belice. En el primero se encontraron varios edificios incendiados y destruidos de manera deliberada, algunas estructuras contenían artefactos abandonados que pertenecían a la clase gobernante y piezas de cerámica rotas y diseminadas. Y en Colá se halló un foso con treinta cráneos, veinte adultos y diez niños, de individuos que fueron decapitados y a los que posteriormente se les retiró la piel, este depósito fue descubierto al lado de una edificación de élite. En otros inmuebles se encontraron varias vasijas rotas intencionalmente y restos óseos humanos dispersos. De la misma manera, el epicentro del sitio muestra evidencias de destrucción e incendio. Ambos contextos han sido fechados para el clásico tardío, 600-800 d.C. La cuenca de Lusumacinta es una de las áreas que más evidencias presenta acerca de la guerra durante el periodo clásico tardío. Los gobernantes de diversas entidades mostraron un gran interés en registrar en los monumentos sus victorias militares, la toma de prisioneros y su consecutiva humillación. Curiosamente las últimas fechas en cuenta larga se refieren a este tipo de sucesos. Cuando se exploró la Acrópolis Oeste, conocida también como la Pequeña Acrópolis, de Yaxilán, Chiapas, se localizaron bastantes puntas de proyectil dispersadas en todo el conjunto, los accesos entre edificios fueron restringidos por muros y varios vanos fueron tapiados para transformar el conjunto palaciego en una fortaleza improvisada. Contemporáneamente a estos sucesos, varios edificios en piedras negras fueron quemados, entre ellos el Palacio, Acrópolis, y diversos monumentos fueron dañados premeditadamente. El Valle del Río La Pasión se presentó un escenario similar. A mediados del siglo VIII d.C., el sitio de Dos Pilas perdió la hegemonía de la región del Pétexbatún y, a su vez, surgieron varias élites que compitieron por la supremacía vacante, lo que provocó el estallido de una guerra a nivel endémico y la respectiva fortificación de varios centros como el mismo Dos Pilas, Aguateca, Arroyo de Piedra, Punta de Chimino, entre otros más. Este periodo de crisis finalizó con la destrucción y el abandono de todas las ciudades durante la primera mitad del siglo IX d.C. Durante las intervenciones arqueológicas en Dos Pilas, se descubrieron varias puntas de proyectil diseminadas en los accesos fortificados del asentamiento y un foso con cráneos de presuntos guerreros decapitados entre el 760 al 830 d.C. Poco tiempo después, Aguateca fue asolada por el fuego y sus pobladores tuvieron que huir rápidamente, tal como lo reflejan los objetos dejados in situ en el palacio y en los conjuntos habitacionales excavados. Río arriba, en Cancuen se excavó un reservorio al sur del palacio, donde se encontraron los restos óseos de varios integrantes de la nobleza que fueron asesinados violentamente, entre ellos la familia real. Los esqueletos recuperados presentan traumatismos causados por golpes contundentes y armas punzocortantes como hachas y lanzas, algunos de ellos fueron desmembrados, y se hallaron once puntas de proyectil de pedernal asociados a los cuerpos. Se sabe con certeza que la élite gobernante fue exterminada porque muchos de los individuos todavía portaban sus objetos suntuarios de jadeita, concha y hueso. En total se han recuperado cerca de 34 individuos de ambos sexos, de edad prenatal, dos fetos, a los 40 años. Posiblemente, los atacantes tomaron el palacio y mataron a sus ocupantes, y posteriormente, arrojaron los cuerpos al reservorio con sus pertenencias. Mientras que otras 20 personas fueron encontradas en el arroyo aledaño al reservorio y en el puerto del sitio. Otras evidencias que apuntan a la caída súbita de la urbe es que la nueva ampliación del Gran Palacio quedó inconclusa, al igual que la palizada que pretendía proteger la entrada por tierra al emplazamiento. Estos cruentos acontecimientos sucedieron alrededor del 800 d.C. Con los datos anteriores se puede estimar que todo el sistema fluvial del Usumacinta Pasión atravesó por un lapso de tiempo en el que la guerra arrasó las principales ciudades, las cuales no lograron reponerse. La dinastía de Yaxuna, Yucatán, sufrió un destino similar a la de Cancuen durante el clásico temprano, circa 400 d.C. En la Acrópolis Norte se descubrió una tumba en la que yacían los restos de un individuo masculino que portaba todas las insignias de un soberano, pero presentaba la peculiar característica que fue decapitado. Estaba acompañado por 12 personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes también ostentaban adornos pertenecientes a la élite, algunos de ellos les cercenaron la cabeza y mostraban indicios de que sus cuerpos fueron lanzados bruscamente al sepulcro, ya que no fueron hallados en una posición funeraria típica. A lo largo del periodo clásico en Yaxuna se presentaron varios eventos, posiblemente ligados con la violencia armada, como tumbas saqueadas, estructuras incendiadas y la creación de dos sistemas defensivos construidos hacia el clásico terminal, 800.000 d.C. Durante el clásico terminal en La Blanca, Petén, Guatemala, la escalinata de la Acrópolis Palaciega fue clausurada y varios de sus vanos que conectaban al interior del recinto fueron tapiados con la finalidad de restringir y defender el inmueble, similar al caso de Yaxilán. Hay signos de que algunas áreas de la Acrópolis fueron incendiadas, además varios individuos jóvenes y adultos fueron encontrados prácticamente sobre los pisos de los cuartos y en el primer cuerpo de la plataforma. En esta misma se registró una gran cantidad de puntas de proyectil esparcidas. Cuando la Carnegie Institution of Washington excavó Mayapán a mediados del siglo pasado, salieron a la luz indicios de que la ciudad fue devastada por el fuego, también hubo actos de desacralización de cachés y edificaciones del centro cívico-religioso. Se reportaron siete esqueletos arrojados a las afueras de una estructura, a dos de ellos se les encontraron cuchillos de pedernal alojados en el tórax y a otro una punta de proyectil incrustada en la pelvis. Posteriormente, en trabajos arqueológicos recientes se han hallado testimonios de sucesos violentos anteriores al abandono del sitio. Se halló un entierro masivo en una plataforma cercana al cenoteitz malchen, los individuos fueron desmembrados y quemados cuyos restos estaban acompañados con braceros, fechados entre el 1260 al 1400 d.C. En la plaza principal salió a la luz un contexto muy similar datado entre el 1200 y el 1390 d.C. No se sabe con certeza si sean pobladores propios de Mayapán muertos en combate o enemigos ofrendados. También se han excavado unidades habitacionales en diferentes locaciones de la ciudad, en las que se confirma que fue saqueada e incendiada, tal como lo indican las piezas de cerámica rotas y la madera carbonizada sobre los pisos de las casas. Al exponer los ejemplos anteriores se presenta la problemática de identificar la causa de estos sucesos. Estos pudieron ser ejecutados por un grupo invasor o una revuelta de la población en contra de los gobernantes. Por otro lado, las primeras armas utilizadas por los grupos mayas se representaron desde el periodo preclásico tardío, tal como el relieve de la entrada nakab de la Gruta del Holtún en Yucatán, figura 3A. En este aparece un hombre ricamente ataviado que porta en la mano izquierda un instrumento de bordes curvos, cuya función no puede determinarse, y en la derecha una masa de cabeza compuesta. Para el clásico temprano, 250-600 d.C., en la estela 5 de Huaxactún, figura 3B, Guatemala fachada para el 378 d.C., se observa a una persona de sexo masculino que lleva en la mano izquierda un lanzadardos y en la contraria blande una masa de cabeza compuesta similar a la del Holtún. En los costados de la estela 31 de Tikal, 445 d.C. figura 4, hay dos sujetos armados con un lanzadardos y un escudo rectangular. Y la estela 11 de Yashá en Guatemala un personaje porta una lanza y un escudo rectangular. En el clásico tardío, 600-800 d.C., al clásico terminal, 800-1000 d.C., el armamento puede observarse en un gran número de estelas, dinteles, pinturas murales como las de Bonampak, figura 5, Ichmak, Chakmultún y Chichen Itza, figura 6 y 7, así como en las imágenes que decoran la cerámica policroma. El precursor del análisis del armamento maya fue Prescott Follet en 1932 y fue el primero en notar la existencia de la infantería pesada y ligera entre los combatientes. Años más tarde Beatriz Repeto hizo un reanálisis siguiendo la clasificación de Arritur Neyha y de armas ofensivas, de choque y arrojadizas, y defensivas. Carlos Brockman realizó un estudio de armamento basado en los materiales arqueológicos de Yashilán y propuso algunas formaciones de combate, así como los sistemas de armamento maya, considerando la iconografía de algunos monumentos de las tierras bajas centrales. Recientemente, quien escribe estas páginas amplió la propuesta de Brockman, haciendo uso de la iconografía y las fuentes históricas coloniales de los siglos XVI y XVII. Durante el Clásico, las armas ofensivas de choque de combate a larga distancia eran la lanza pesada, Naap-T, y la lanza ligera, Hulte, la cual también podía ser arrojadiza, figuras 5 y 8. Mientras que las armas de choque de combate a corta distancia eran el palo curvo, figura 9, masas, figura 5, hachas, bat figura 8, y cuchillos de pedernal u obsidiana que funcionaban como arma secundaria. Las armas arrojadizas eran la lanza ligera, tal como se mencionó anteriormente, la onda, Juntun, y el lanzadardos, Hulche, que fue la principal de ellas, figuras 3b, 4, 6, 8 y 10. Mientras que el armamento defensivo disponible eran los escudos, pacal, rígidos que podían ser de evasión o cobertura de forma circular con una o dos abrazaderas, o rectangulares con dos abrazaderas, figuras 4, 6, 7, 8 y 10. También existió el escudo flexible, que es una invención única en Mesoamérica, y aparece más recurrentemente en los monumentos y pinturas de la cuenca del Usumacinta. Este era de cobertura y solía sujetarse con un asa situada en la parte superior, figuras 5 y 8. Para proteger el cuerpo de los combatientes, solían llevar corazas de algodón endurecidas con sal que les protegía el torso, cuyo voxicul, aunque había otras más largas que alcanzaban sus rodillas, o hasta la altura de los tobillos, figuras 5, 8 y 9. Tanto los monumentos como en pinturas, los hombres llevaban cubierta la parte superior de la cabeza con un tocado de tela, plumas o con diversos motivos de animales y deidades elaborados posiblemente en madera o fibras. En algunas figurillas de las tierras altas de Guatemala, los soldados portan un casco zoomorfo que les cubre toda la cabeza. En los monumentos de Chichen Itza, todos los combatientes que portan el lanzadardos llevan una especie de guantelete que le envuelve todo el brazo izquierdo, que es la extremidad que carga los dardos. Esta protección probablemente sea una manga de algodón endurecida con sal, ya que al usar el propulsor con el brazo derecho se deja expuesto el flanco izquierdo y empleaban unas placas circulares que se sujetaban a los costados de la cintura para proteger el dorso y la espalda, figura 8. Fue hasta el periodo posclásico tardío, 1200, siglo XVI d.C., cuando los mayas emplearon un arma muy similar al Macuahuitl-Méxica, denominada Hatsap, salvo que la diferencia que las navajillas no eran de obsidiana, sino de pedernal, y también se introdujo el arco simple, Chulul, y la flecha, Halal, procedente de las grupos del norte de México. Sin embargo, la incorporación de estas dos armas al arsenal maya no sustituyeron ni dejaron obsoletas otras armas, sino que lo ampliaron. Por lo tanto, se puede hacer un recuento de los sistemas de armamento tanto del periodo clásico al posclásico, subdividiéndolos en infantería ligera o pesada si llevaban armas defensivas pasivas como una coraza y casco. Infantería de choque de combate a larga distancia, pesada y ligera. Compuesta principalmente por soldados con lanzas pesadas y escudo. Estos combatientes eran de tipo pesado. Los hombres con lanza ligera y escudo eran de tipo ligero, y también podían también desempeñar la tarea de lanzadores de proyectiles. Infantería de choque de combate a corta distancia, pesada o ligera. Formada por individuos con palo curvo y escudo, masa y escudo, hacha y escudo, y Hatsap y escudo. La cantidad de elementos defensivos indicaba si era un combatiente pesado o ligero. Lanzadores de proyectiles. Los lanzadores de dardos siempre portaban escudo, coraza, guantelete y protección dorsal, por lo que eran de tipo pesado. Además en las representaciones del periodo clásico los lanzadores de dardos siempre portan en la mano que carga los proyectiles un palo curvo que pudieron usar como arma secundaria. Los arqueros no llevaban escudo, ya que se necesitan ambas manos para manipular un arco, pero posiblemente podían estar protegidos por una coraza. Y de la misma manera sucedía con los honderos, con una mano se empleaba la onda y con la contraria se cargaban las piedras en un saco o bolsa. A través de los documentos históricos coloniales de los siglos XVI y XVII se puede establecer que las guerras en el área maya se originaban por diversos factores sociales y económicos como la apropiación de tierras para el cultivo, recursos como la sal y víveres cuando había sequía, inundación y huracanes. Se consideraba el control directo de las rutas comerciales para tener acceso a productos suntuarios como el carcao, el jade, valvas, pieles y plumas de animales, entre otros productos manufacturados. Otros motivos era la captura de personas, hombres, mujeres y niños, para ser esclavizados y, o vendidos en la Chontalpa y otras regiones de Centroamérica. Mientras aquellos prisioneros que pertenecían a la élite, jefes de guerra y soldados eran humillados y sacrificados a los dioses. También había guerras por venganza, cuya finalidad era la de saldar ofensas pasadas. Pero la causa principal era la búsqueda de la supremacía regional, que era ejercida por medio de la conquista o la alianza forzada de un gobernante más débil que reconocía la autoridad de otro más poderoso. Esta mecánica política generaba una red de vasallaje que se materializaba en tributo y mano de obra. Por otro lado, también se gestaban guerras civiles por los altos tributos y la mala administración gubernamental. Se sabe que los jerarcas mayas dirigían sus propios ejércitos y ocupaban el cargo de jefes supremos de guerra para demostrar su poder yo a su mismo pueblo y a los demás señores rivales. Debajo de los jerarcas había otros jefes de guerra que los auxiliaban para el comando de los contingentes armados, porque su dirección se torna más complicada cuanto más numeroso sea un ejército. La indumentaria militar de los gobernantes y los jefes de guerra ostentaba atributos distintivos con respecto a la de los demás combatientes. Esto tiene la finalidad de mostrar su jerarquía y para que los soldados los distinguieran fácilmente entre los contingentes, ya que ellos eran los que daban las órdenes durante los combates. Los emblemas podían estar elaborados de materiales exóticos o de una mejor calidad a los utilizados por los soldados comunes, lo cual denotaba nuevamente su posición social. Era común que usaran plumas preciosas, pieles de felinos y adornos de jadeita y concha. Incluso la calidad y decoración de las armas que manejaban los jefes de guerra era superior o usaban otras muy exclusivas tales como las corazas de algodón endurecidas con sal, cuya elaboración era costosa y laboriosa. Otros personajes importantes que formaban parte del ejército eran los sacerdotes, cuya función era la de pedir el favor divino a los ancestros y dioses en plena batalla. Dicha acción sirvió también para elevar la moral de los combatientes. Inclusive se sabe que llevaban efigies de los dioses a los campos de batalla, como mecanismo para garantizar la victoria de manera previa. En cambio, el grueso de la milicia estaba formada por hombres del pueblo. Lo que no se sabe con certeza es si los ejércitos del periodo clásico eran permanentes o temporales. Para el posclásico tardío, a través de los documentos coloniales se puede establecer que los Cocón de Mayapán, circa siglo XIII-XV, tenían un ejército permanente e incluso tenían mercenarios chontales provenientes de Tabasco que fueron usados para proteger la ciudad y expandir el poderío de la entidad. Durante la segunda mitad del siglo XIV a finales del XV, los Quiché de las tierras altas de Guatemala conquistaron a los Pocomam, los Mam, los Rabinal, los Cachiquel y los Tsutujil. Su dominio alcanzó las partes altas de los ríos Chixoy y el Motagua al oriente, la frontera poniente colindaba cerca del Soconusco y tenían acceso directo a la costa sur del Pacífico. Aproximadamente en 1470 los Cachiquel se sublevaron y se independizaron de los Quiché. Posteriormente fundaron la ciudad de Ixinche y tomaron varias locaciones que estaban bajo el control de sus anteriores amos, hasta que a inicios del siglo XVI atacaron Kumarecaj, que era la capital Quiché, donde murieron miles de sus ocupantes y los gobernantes fueron capturados y sacrificados. Se puede considerar que sin la existencia de un ejército permanente, el breve imperio Quiché no habría existido, al igual que la naciente supremacía Cachiquel. A finales del siglo XV al XVI todas las milicias de los Señorios de las Tierras Bajas del Norte, Península de Yucatán y la Chontalpa tabasqueña, eran temporales y solamente se convocaba a los hombres cuando se avecinaba algún conflicto bélico. Por otro lado, existían unos personajes que no participaban directamente con el ejército, pero su función era importante para el éxito de la campaña militar. Los espías de guerra que se infiltraban en los territorios enemigos para recabar información sobre el terreno, fortificaciones, las condiciones políticas, sociales y militares de quienes se deseaba someter. Los ejércitos mayas estaban formados por pocos batallones de algunos cientos, dispuestos en líneas y columnas, y al frente de ellos iba un jefe de guerra para dirigir a los hombres. Su posición a la vanguardia del grupo era para que los soldados pudieran observar y escuchar las órdenes durante el combate, tal como observaron los exploradores y conquistadores españoles como Francisco Hernández de Córdoba, 1517, Juan Grijalva, 1518, Hernán Cortés, 1519, Pedro de Alvarado, 1524-1527, y los Montejo, 1527-1548. En cambio, cuando los gobernantes mayas iban a la guerra se colocaban en medio de los batallones para escudarse de los enemigos y evitar ser capturados o asesinados, como lo indica la relación de Motul, figura 11. Para guiar a los combatientes se emplearon sistemas de comunicación visuales y sonoros. Los primeros conformados por banderas y estandartes. Los segundos por medio de silbidos, gritos e instrumentos musicales de percusión y viento, como tambores de madera y cerámica, maracas, silbatos, ocarinas, flautas de diversos materiales, trompetas de madera, cerámica y caracol. Los instrumentos musicales aparte de marcar los ritmos de marcha y comunicar las órdenes de los estrategas militares, también servían para causar confusión e infundir temor al enemigo. Todos estos objetos fueron representados en los murales de Bonampak, Chichen Itza, Chakmultún y varias vasijas policromas, figuras 5 y 6. Durante la campaña se transportaban alimentos, utensilios y recipientes para su preparación y consumo, instalaciones portátiles para acampar, piezas líticas, cuerdas y resinas para la reparación del armamento. Todos estos objetos debían ser llevados por los mismos soldados, o bien, podían ser auxiliados por cargadores que transportaban lo más pesado y voluminoso, con la finalidad de que los combatientes no llegasen exhaustos a la batalla. Gracias a los documentos históricos coloniales se sabe que los mayas entablaban combates a campo abierto. Ambos bandos se presentaban dispuestos en escuadrones, incitaban a sus enemigos a retirarse haciendo ruido con sus instrumentos, gritos y ofensas, si esto no sucedía a la batalla iniciaba con una lluvia de proyectiles para romper las formaciones y, posteriormente, se entablaba el combate cuerpo a cuerpo hasta que alguno de los contendientes huía, se rindiera o fuera derrotado. Una táctica muy recurrente era emboscar al enemigo cuando estaba en marcha o descansando, para aumentar el factor sorpresa éstas solían realizarse en la noche o al amanecer. Solían invadir los asentamientos sin previo aviso o si el emplazamiento poseía un sistema defensivo era sitiado o asediado hasta que los defensores o los mismos atacantes claudicaran. Era común que los accesos a los poblados estuvieran fortificados con albarradas, terraplenes, fosos y palizadas con parapetos, troneras para los arqueros y torres de vigía. Para aumentar las defensas solían colocar trampas de pozos secos con estacas cubiertas con vegetación. Incluso asolvaban las fuentes de agua para evitar el reabastecimiento de los atacantes y los caminos los volvían intransitables por ser focos infecciosos debido a que dejaban excrementos y animales muertos. Inclusive se tienen registros históricos sobre batallas navales en el Mar Caribe y el Golfo de México, al igual que en los lagos de Miramar, Chiapas y el Petenitzá en Guatemala. Como evidencia para el periodo clásico, en el mural de la Batalla del Cuarto II del edificio de las pinturas de Bonampak se aprecia un fondo verde azulado que parece simular un entorno selvático, figura 5. En las pinturas del Templo Superior de los Jaguares, figura 6 y 7, y en el edificio de las monjas de Chichen Itzá, figura 10, muestran escenas de asedio e invasión a distintos pueblos, algunos de ellos fortificados con terraplenes, albarradas y murallas. Y en los murales del Templo de los Guerreros, también en Chichen Itzá, se observa una escena de captura. En otra imagen un séquito de canoas de guerra con soldados armados con lanzadardos pasan al frente de un pueblo costero y también se conservó el fragmento de una batalla naval, figura 12. Se puede considerar que esa imagen idílica de que los mayas prehispánicos eran sociedades pacíficas, gobernadas por una teocracia de sacerdotes obsesionada con el tiempo y la observación de los astros ha quedado en el pasado. El desarrollo de la beligerancia maya fue progresivo y continuo, que puede ser rastreado al menos desde el periodo preclásico tardío, 400 a.C., 100 d.C., hasta el posclásico tardío, 1200 siglo XVI d.C. A lo largo de dos mil años las diferentes entidades políticas estuvieron en constante pugna por la competencia de la supremacía de una región determinada, que se manifestaba a través de la subordinación de otros gobernantes convertidos al vasallaje, lo que trae consigo la obtención del tributo en forma de alimentos, materias primas y toda clase de bienes manufacturados, y lo más importante, el control de la fuerza del trabajo humano. Por dicha razón, el territorio maya nunca se unificó bajo la ejida de alguna potencia, ya que el nivel de organización y desarrollo sociopolítico de las diversas entidades políticas era similar entre ellas. Gracias a esta frecuente lucha entre los diferentes señoríos que conformaban el área maya lograron enfrentar la invasión española a inicios del siglo XVI de nuestra era. Las primeras regiones en sucumbir fueron las tierras altas de Guatemala en 1524, Poco tiempo después, en 1528, las tierras altas de Chiapas, posteriormente los lacandones y los sendales fueron sometidos hasta 1536. La península de Yucatán fue conquistada hasta 1548. Sin embargo, muchos de los sobrevivientes se refugiaron en las selvas del sur, donde vivían otros grupos insurrectos como los Kejach, los Kowog, los Mopan y los Itzá que fueron sojuzgados hasta 1697 cuando cayó el último reino maya independiente de Tayazal, también conocido como Noj Petén, situado en el lago Petén Itzá en Guatemala. A pesar de que los grupos mayas ya no son independientes y estuvieron sometidos al régimen colonial y virreinal, en realidad nunca fueron conquistados por completo, ya que en 1712 varios pueblos tzeltales, Tzotzilés y Chol se sublevaron en Cancuc, Chiapas a causa de los altos impuestos y la hambruna acaecida por una plaga de langosta. La rebelión tomó tintes religiosos cuando supuestamente a María Candelaria se le apareció la Virgen, quien le anunció que los mayas debían liberarse del yugo español, incluso a las fuerzas armadas nativas se les denominó como los soldados de la Virgen. El movimiento armado fue sucumbido al año siguiente. En enero de 1761, Jacinto Uc, mejor conocido como Jacinto Canec, dirigió la revuelta de varios pueblos en el centro de la península yucateca, tomando como base el pueblo de Sisteil. Los motivos fueron los abusos eclesiásticos, funcionarios y civiles del gobierno virreinal, por lo que se pretendía independizar la región. Los indígenas mal armados fueron derrotados y sus líderes ejecutados en diciembre del mismo año. Pero la insurrección más prolongada y que significó una amenaza real al Estado mexicano fue la Guerra de Castas de Yucatán, 1847-1901. Los motivos de esta prolongada lucha fueron las deplorables condiciones socioeconómicas que sufrían los mayas a manos de los latifundios y las autoridades eclesiásticas. Una característica relevante fue que una cruz parlante instigó a los nativos a sublevarse, quienes formaron el ejército cruzó que luchaba en forma de guerrillas en contra del ejército federal. Gracias a esta táctica y a la ayuda de los ingleses de Belice que proveían el armamento, los mayas lograron apoderarse de casi toda la península y estuvieron a pocos pasos de invadir Mérida y Campeche. Al final de varios encuentros encarnecidos y al fraccionamiento del movimiento insurgente, el general Ignacio Bravo tomó el cuartel principal de los Crusoe ubicado en Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, Quintana Roo. El espíritu indomable de los mayas siempre ha luchado por el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, lo que los llevó a formar en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le declaró la guerra al gobierno mexicano. Conflicto que hasta la fecha no ha tenido una solución satisfactoria. Gracias por ver el video.